muy buenas jugones a ver es la tercera vez que intento grabar este vídeo porque quiero ser lo más conciso preciso y todo lo hizo que pueda vale porque al final me voy un poco por las ramas os intento explicar cosas y me salen vídeos largos y no quiero que me salga un vídeo largo es un vídeo simplemente explicativo es una especie como de mini vídeo blog en el que os voy a explicar un pequeño cambio de rumbo en el canal no es cambio de rumbo es simplemente retomar el rumbo inicial que era el rumbo en el que yo desarrollaba un videojuego el videojuego de die minion vale entonces básicamente de qué va esto rpg maker como tal es el programa que hemos estado utilizando hasta ahora pero rpg me quiere es un programa que está especializado está especializado en un tipo de juego de rol basado en mecánicas de tipo pokemon tipo final fantasy combate por turnos básicamente me habéis estado diciendo en numerosos comentarios lo del tema de que a ver si podía hacer un sistema de combate tipo celda a ver si podía desarrollar un modelo de juego que incluyera habilidades que se pudieron utilizar en directo tutoriales sobre algunas algunos plugins que han hecho etcétera etcétera pero qué es lo que ocurre que esos plugin eso esas mecánicas son parches son parches al videojuego como tal en el que no está preparado para ello y por lo tanto no estás utilizando el juego o más que el juego el programa para lo que está destinado efectivamente rpg maker como tal permite hacer ese tipo de cosas y permite dar juego a los distintos a los distintos desarrolladores para que puedan hacer cosas de ese tipo pero el problema que tiene es que te estás metiendo en unas honduras y te estás metiendo en una serie de cosas que como algo falle te vas a encontrar con que no vas a saber qué cojones hacer vale de hecho muchos de ellos están iniciados pero no desarrollados entonces al final he cogido y he dicho tío busca algo busca algo y me puse a buscar y al final encontré lo que es este programa que es el game maker estudio 2 vale esto ahora mismo es una trial que está gratuita para todo el mundo se puede probar no hay problema lo único que tiene limitaciones en cuanto al número de sprites que puedes crear etcétera etcétera y básicamente el funcionamiento te permite el trabajar todo de una forma más directa vale problema que tiene que hay que desarrollar todo vale ventaja que tiene que hay que desarrollar todo porque digo que es una ventaja y eso es un inconveniente ventaja al tener que desarrollar cada uno de los elementos que tú quieres vas a tener que hacer un juego personalizado vas a tener que hacer las cosas conforme a lo que tú realmente quieres que esto sea al final y no en base a lo que es un modelo preestablecido con modelo preestablecido me refiero a por ejemplo por lo que pasa con con rpg maker que tenemos una serie de tiles y una serie de cosas que al final nos nos condicionan a hacer el juego conforme a la a lo que ellos nos están ofreciendo y salirte de ese guión muchas veces es complicado vale se puede sí claro que se puede no es imposible ni mucho menos de hecho programa ya os digo está preparado para ello pero sí que acepto que de alguna forma me estás condicionado a hacer lo que te están diciendo vale es como que tú estás dentro de una habitación y te dicen hay una puerta de salida pero al mismo tiempo te han puesto una puta bandeja de pasteles justo delante de ti y dices hostias cuando me terminen los pasteles salgo de la habitación y al final es un poco lo que acabas haciendo no de te pillas la glotonería de empezar a modificar habilidades de empezar a crear monstruos de empezar a desarrollar lo que es un mapa con los tales por defecto etcétera y al final acabas creando el mismo mapa que ha hecho fulanito que ha hecho menganito o creas lo mismo que ha hecho fulanito o ha hecho menganito porque no nos salimos mucho de lo que es un guión y es normal vale si por contra nosotros iniciamos un videojuego desde una perspectiva en la que no hay nada creado vamos a tener que crear absolutamente todo y por tanto vamos a tener que currarnos lo vale entonces al final esto en que se ha traducido pues que yo tranquilamente me he puesto a mirar qué es lo que podía hacer y me he puesto a buscar programas que permitieran un poco esto en resumen he encontrado este programa vale game maker estudio tiene un montonazo de mecánicas podemos crear el juego tipo hack and slash que es lo que creo que más se adaptaría al tipo de juego que quiero crear tenemos todo el tema de las distintas mecánicas para poder crear un inventario para poder crear enemigos con habilidades de distintos tipos que puedan hacer x cosas vale o sea hay mucho por desarrollar pero sí que es cierto que es una cosa que me interesa bastante y por tanto he decidido empezar a desarrollar esto y empezar a desarrollarlo como en tres series vale son tres más que tres series es todo lo mismo lo que pasa que lo quiero dividir ya esto lo expliqué hace mucho tiempo pero al final nunca lo llevé a cabo porque mi querida tablet que la tengo aquí no funcionaba correctamente vale se apagaba cuando cuando me ponía a dibujar y bueno pues eso evidentemente cuando estás creando un vídeo y de pronto se te para y tienes que reiniciar el pc tienes que andar luego después haciendo cortes pegas etcétera etcétera pues te toca bastante los cojones porque en lugar de coger y hacerte un vídeo que a lo mejor te lo puedes limpiar en 20 minutos un dibujito un tal resulta que a lo mejor te tiraba pues hora y media simplemente con el reinicio el tema de tener que reinstalar los drivers de la tablet del tal bueno pues el caso es que lo he conseguido resolver afortunadamente he encontrado la incompatibilidad que había con windows 7 y eso me permite ahora tener estas tres líneas una para lo que es el tema de dibujo otra para lo que es el tema de los engines vale lo que es la programación y otra para lo que es el diseño del videojuego vale el gdd y todo lo que acompaña esto entonces vamos a tener como esas tres fases que la voy a dividir y mi idea ya sabéis que desde un primer momento ha sido la de coger y decir todo lo que haga lo muestro vale porque está a fin de cuentas para ser un videojuego que yo voy a hacer o que pretendo hacer pero que no quiero tampoco que sea que sea una una cosa oculta ni nada por el estilo sino que me gustaría que os sirva a vosotros también por si en un momento dado pues queréis hacer algo de esto yo simplemente por la ilusión de completar de una puñetera vez lo que es mi idea de lo del juego de daimini un y tal y poder crear la historia y yo que sé si a lo mejor luego después el día de mañana pues la historia funciona y alguna empresa quiere pillar la quiere pillar la idea pues que la pueda pillar y evidentemente pues que puede estar integrado dentro de ese equipo de desarrollo y poder dar mi visión vale entonces bueno os enseño un poco las tres mierdas que he hecho porque estaba básicamente probando esto vale el game maker como tal lo que trae también es un run igual que trae el rpg maker y básicamente lo que creaba ha sido este personaje de aquí tan ridículo vale que está respirando como si se quisiera ahogar y lo que es esta mecánica de movimiento no tiene mucha historia vale como veis es simplemente lo que es la mecánica para las colisiones vale y esto porque está creado así no está creado de otra forma porque no sé hasta qué punto eso es algo que todavía tengo que terminar de digerir internamente si quiero empezar por hacer un plataforma para poder crear elementos y empezar por ese plataformas o quiero empezar directamente a lo que es desarrollar un juego de hack and slash el problema de desarrollar directamente el hack and slash es que nos vamos a encontrar con que en un momento dado va a haber cosas que no me sirvan tales como por ejemplo bueno no que no me sirvan al contrario miento me voy a encontrar con que voy a tener que desarrollar muchas más cosas de las que inicialmente voy a ser capaz de asumir vale porque hay muchas cosas por hacer temas de colisiones temas de ataque a un enemigo temas de combo en un momento dado me gustaría implementarlo el tema de bueno pues ser me gusta en el dash por ejemplo como como una mecánica también junto con el doble salto junto con el tema de yo que sé muchas cosas que me gustaría implementar que son más orientadas a hacer un metroidvania vale hacer un un hollow night de estos últimos que han salido pero que creo que podría ser interesante para poder empezar a hacer una inmersión dentro de lo que es el el universo de de diminium vale entonces creo que podría ser interesante hacer algo así inicialmente y luego después una vez que tengamos todo lo que es digamos el plano estético etcétera etcétera y que hayamos podido completar ese juego que debería de ser algo más corto puesto que realmente vamos a necesitar menos elementos una vez que tengamos eso intentar trasladar todos esos elementos a lo que sería el otro juego qué es lo que pasa con el hack and el tipo de juego vamos digamos que me gustaría montar que sería más tipo drakensan etcétera tipo diablo que tendremos que estar haciendo perspectiva isométrica y para esto vamos a estar haciendo una perspectiva en 2d normal y corriente vale entonces algunos de los elementos no me valdrían y luego después aparte tendríamos que aprender a hacer isométrica como tal pero no me asusta o sea es algo que creo que podemos hacer y que creo que estaría bien pero del momento creo que hacer un plataforma sería casi lo más indicado he estado viendo opciones para poder empezar a hacer esto de una forma suave e ir incorporando cosas etcétera etcétera está pensando en lo del tema de hacer un hacer un juego como tal aunque no tenga nada que ver dentro del universo de diminium eso ya no sé qué parecerá pero bueno os lo quiero dejar por ahí como idea concepto tres series ya os digo o sea no quiero extenderme más el vídeo al final me va a quedar un vídeo bueno pues llevo 10 minutos hablando no es tanto pero pero es un poco para que entendáis todo lo que está pasando por mi cabeza habría que hacer por un lado vídeos explicando qué es lo que vamos a hacer como tal cuáles son los rotas las rutas a seguir cuáles son las tareas que tenemos que hacer otros que van a ser de desarrollo como tal en programación vale de lo que es el tema de lo que es el diseño de niveles etcétera y luego después otras que van a ser ya orientadas más a lo que es el dibujo a lo que es la personalización del juego entonces no sé cómo voy a organizar esto no sé si cada día haré un vídeo de cada cosa o si resulta que a lo mejor nos tendremos que tirar una semana haciendo sprites y luego después pasamos ya a desarrollo etcétera pero lo que sí que me gustaría es intentar ir haciendo todo en directo y que al mismo tiempo vosotros pudierais participar de alguna manera dentro de lo que es el proyecto portando vuestras ideas o introduciendo mecánicas etcétera como digo rpg maker no me permite hacer esto pero si lo puedo hacer dentro del game maker estudio así que irremediablemente me voy a venir al game maker estudio quiere decir que no vamos a coger el rpg maker no podemos coger el rpg maker pero para otras cosas e intentar hacer rpg maker para lo que sirve que es hacer un juego de rol como tal vale que no sé también puede ser otra idea pero vamos a dedicarnos un poco lo que es a esto y a ver qué es lo que sale vale así que nada lo dicho lo dejo por aquí y me vais dejando vuestros comentarios ahí abajo y si os mola la idea chicos si podéis dejar un like pues así me hago yo también un poco la idea de a cuánta gente le está molando la idea está vale aunque no sea simplemente un like porque os ha gustado el vídeo porque tampoco puede gustar esto yo que es un vídeo normal y corriente os puede ilusionar lo que vamos a hacer y en ese caso pues os os encomiendo a que dejéis un like así que lo dicho espero que os mole y nos vemos chao chao